Acabo de ver esta manualidad que me encantó para aplicarla en la escuelita bíblica. Lo primero que vamos a necesitar son dos rollitos de papel higiénico pintados, en este caso de azul, pero vos podés hacerlo de color que te parezca. Luego vamos a enrollar goma eva o cartulina o pedacitos de tela, tiritas en este caso, y lo vamos a colocar sobre nuestros rollitos que están conectados entre sí. Después, una vez que tenemos todo cubierto nuestros rollos, nuestros dos rollos de papel higiénico, vamos a utilizarlos como una especie de binoculares, sí, binoculares. Bueno, para ello lo que vamos a necesitar también en este caso es una perforeadora, si no la tenés podés hacerlo tranquilamente con el pico de la tijera, y vamos a colocar el versículo sobre nuestros binoculares, y luego en los huequitos que hicimos en los costados, lo vamos a utilizar para enganchar estos binoculares sobre nuestro cuello y no perderlos.